¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Por ahí de las mismas fechas en las que se estrenó Rise of the Beast, había hecho esta miniatura. Es un video en el cual pensaba hablar sobre la taquilla, la crítica especializada y algunos youtubers que hablaron respecto a Rise of the Beast. Y sí, ya sé lo que ustedes están pensando. Buah, Mr. Toto, te tardaste mucho en subir el video de Authentics. Buah, Mr. Toto, te tardaste demasiado en subir el video de Earthspark. ¿Que me tardé? ¿Qué? ¿Saben cuánto? ¿Cuánto tiempo lleva este video en mi folder de videos? Lleva más de tres meses. Tres meses en los que se hicieron votaciones y nunca lo tomaban en cuenta. Pobrecito, de verdad. Pobrecito. Así que si ustedes no lo escogen, yo lo voy a elegir. Y así nunca pondrán en duda mis afirmaciones. Todos los sistemas sobrevivientes obedecerán a la primera orden. Y van a recordar que este es el día en que cayó la república... Eh... ¿Qué estaba hablando? Ya no me acuerdo. Bueno. Así que el día de hoy vengo a hablarles de ciertos temas relacionados a Rise of the Beast. A fecha de subida de este video, Rise of the Beast acumuló nada más y nada menos que 436 millones de dólares. Es una cifra bastante buena. Sí, tomamos en cuenta que la primera película hizo 700 millones. Pero es comprensible el por qué no recardó tanto dinero. Tomamos en cuenta que Transformers en el cine es una franquicia que está bastante lastimada. El público en general tiene la idea de que estas películas son bastante tontas. Y además no es como que la imagen de estas esté muy buena para el público. Además de que, seamos honestos, llevamos sin ver nada de Transformers hace más de... ¿Qué? ¿Cinco años? Al menos en el cine, claro. Además que en el mes de junio, bueno, digamos que no fue el mejor mes de la historia para el cine. Primero se estrenó la secuela de Spider-Verse, un peliculón la verdad. Seguida casi una semana después por Rise of the Beast y este es el punto en el que todo se va al carajo. Luego le siguió la peli de Flash, que bueno, ya se imaginan cómo le fue, ¿no? Luego de esto le siguió la peli de Indiana Jones, que bueno, ya se imaginan, ¿no? Luego de eso también le siguió la peli esta de las Krakens y Sirenas, claro, ajá. Y sin olvidarnos que también se había estrenado ya en cines Rápido y Furiosos. ¿Y a que no adivinan qué? Todas las películas comieron mierda. Díganme por favor, ¿quién fue el genio? ¿Quién fue el maestro? El que estaba detrás de los senos, que tuvo la magnífica idea de estrenar todo esto en junio. A todas estas pelis fueron mal en taquilla. La única que salió medio bien parada fue Spider-Man porque era una secuela de una película que todo el mundo estaba esperando y además de que no tenía competencia durante esa primera semana. Además del boca a boca que claro, siempre ayuda bastante a una película. Pero a pesar de la baja taquilla en Rise of the Beast, Hasbro salió diciendo que la peli fue un total éxito, lo cual me sorprendió bastante. Pero la verdad, si somos honestos, Transformers como tal no son las películas, no son las series, no son los juegos, no son ni los libros ni los cómics. Transformers son los juguetes. Y mientras los juguetes vendan, esta franquicia no se va a morir. Y es que en palabras de Hasbro, las mentas aumentaron un 80% durante el estreno de la película. Así que, oye, algo de dinero ganaron. Por lo que sí, consideran que es probable una secuela de Rise of the Beast. El problema viene cuando te das cuenta de que ahorita mismo está la huelga de escritores, guionistas y actores en Hollywood en estos momentos. Por lo que todo lo que es cine está en pausa. Así que, habrá que esperar un buen rato hasta que nos anuncien algo. Siendo honestos, es bastante triste que esta película haya recaudado tan poco. No es mala, de hecho es bastante buena. Obviamente, no es Bumblebee, que tiene un mejor nivel de calidad en cuanto a la crítica especializada. Pero, vamos, que sí le da varias patadas a las películas del Babers, por ejemplo. A pesar de que muchas de estas tuvieron un nivel de taquilla enorme. En serio, Age of Extinction y Dark of the Moon tienen como 1100 millones acumulados a día de hoy. Pero lo más importante de esto es que, a pesar de que la taquilla no fue tan buena y que varios medios están diciendo de que el futuro de la franquicia está en duda y que no se sabe a dónde irá. Lo cierto es que el camino está bastante claro. Simplemente, el momento y el lugar exactos del estreno de Transformers no fueron el mejor. Si hubiesen, no sé, adelantado el estreno tal vez, quizás Transformers hubiese recaudado un poquitito más. Pero bueno, esperemos que la gente que está arriba, los cabecillas, ejecutivos y todos ellos, se den cuenta de que no fueron los únicos a los que les fue mal. A todos los estudios durante este mes les fue mal. A Disney, a Dreamworks, a Universal, a la propia Paramount. Así que, quizás, si bien Paramount comió mierda, créanme, no la comió solo. Y hablando de la crítica, es momento de hablar de la crítica especializada. Curiosamente, los críticos odiaron Rise of the Beast, pero por alguna extraña razón, el público la amó. Tanto así, que si entramos a Rotten Tomatoes y vemos la opinión del público en general, nos daremos cuenta de que Rise of the Beast es la película con mejor aceptación del público. Pero, ¿qué rayos? Por lo que, claro, viene la pregunta. ¿Somos los fans de Transformers altamente conformistas? ¿O la película es buena? Seamos honestos, Rise of the Beast tiene muchos, muchos problemas. La trama está súper simplificada. Los villanos dejan de ser una amenaza para el final de la película. La acción no es tan buena como la de las primeras películas del Vavers. Pero esta película, lo hizo bien. Tiene una historia entretenida, con personajes entrañables, y más importante aún, los Transformers son protagonistas. De verdad, se los digo en serio. Por un momento sentía que estaba viendo el episodio de alguna serie, no una película. Y la opinión del público, pues, lo deja bastante en claro. Sí, la crítica especializada la hizo a pedazos, pero... Siento que es un poco el caso de lo que le pasa a las películas de Godzilla, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando se estrenó la primera película de Godzilla hecha por los gringos? No, no, la del 98 no, la de 2014. Y la crítica decía... Hay muy pocos monstruos, pero muchos humanos. Para que luego se estrenara King of the Monsters, y ahora la crítica lo que decía era... Hay muchos monstruos, y muy pocos humanos. Bro, la crítica como que siempre espera que las películas sean una puta hora de arte. Porque se nota bastante cuando, por ejemplo, en estas páginas como los son Rotten Tomatoes, ciertas empresas pagan a los críticos para que hablen bien. Cosa que se nota no pasó con Rise of the Beast. Pero oye, aquí lo que importa es lo que opina al público, y el público opina que le gustó. Así que, oye, con más razones debe haber una secuela, ya que si al público le gustó lo que viene a esta película, es posible que le guste lo que venga en un futuro, y quizás ahí, ahí, la taquilla acompañe. Seamos honestos, Transformers nunca, nunca va a optar a premio Oscar a Mejor Película. Tal vez efectos especiales, pero, que, yo que sé, que Steven Capel Jr., director de esta cinta, diga, mmm, sí, yo creo que esta vez ganó el Oscar a Mejor Guión. No, Transformers vs. The Beast no fue hecha con ese propósito. Fue hecha con un propósito, vender juguetes, y ya está. Que la película sea entretenida, y para muchos les pareció buena, es diferente. Recordemos que el propósito de esto es vender juguetes, no ganar un Oscar. Y hablando de la crítica, es momento de hablar de los youtubers. Más concretamente, los youtubers de críticas a películas. Estaba el otro día en mi casa, cuando de repente me encontré en YouTube con un nuevo video del señor de caja de películas, el señor Héctor Portillo, haciendo su crítica a Rise of the Beast. Y ya desde la miniatura, ah, ya me daba un mal augurio. Empecé a ver el video, y cada vez que Héctor hablaba y hablaba de la película, yo decía, bro, ¿en serio vimos la misma película? ¿Por qué estás hablando tan mal de ella? Hasta que dijo algo muy en concreto. Transformers ya llevan 15 años sacando películas en el planeta Tierra. Esta película toma lugar en los 90, es una precuela. Al ser una precuela de las películas originales... ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Quién fue el idiota que le dijo a Héctor que esta película era a continuación del Babers? Con razón, si la relacionas al Babers evidentemente no va a tener sentido y va a ser pésima. Y lo peor de todo es que no solo ocurrió con Héctor. El señor Jeffard Vlogs, un youtuber dedicado a hablar de doblaje, hizo su respectiva opinión sobre el doblaje de nuestro P. Causa Will Jack. Y en su video, él mencionó lo siguiente. Y por favor que alguien en los comentarios me diga también qué sucedió, por qué ese personaje aparece en la última película, o por qué está vivo. Se supone que acá murió, mírame, qué pena. Y ahora sale ahí, normal, diciendo, hola Causa, ¿qué es eso? El mayor problema aquí es la desinformación. El público sigue pensando que esta película es una secuela de las anteriores. Y esto, solo hay una persona responsable. No, no hablo de Paramount. Ellos son solo una empresa. Hablo de cierto tipo. Por favor, que alguien despida a Lorenzo de Bonaventura, que por culpa de sus opiniones, la peli no le fue bien. O bueno, no es más que no le fue bien a la película por culpa de él. Más que nada, le está yendo mal a este universo por culpa de él. Ya que sí o sí siguen con la necesidad de que quieren que estas películas estén enlazadas al universo de Michael Bay, pero a la vez quieren crear algo nuevo y en el medio no se toman una decisión y termina provocando esto. Es por decisiones como estas de decir, si la película tiene éxito, decimos que es un nuevo universo. Y si no tiene éxito, pues decimos que es parte del babyers y listo. Dios mío, de verdad. A veces pienso que los que están arriba en Paramount son ejecutivos de Sony o de Sega. Porque, Dios mío. Porque luego te das cuenta de que otros youtubers que sí hicieron, por así decirlo, su tarea, se dieron cuenta de que sí, estas películas son un nuevo universo. Y curiosamente les dieron buenas calificaciones a esta nueva. Por lo que sí, es más que nada un problema de comunicación. Nunca hubo un, por así decirlo, comunicado oficial por parte de Paramount para anunciar que esto era un nuevo universo. Es como si de la nada Marvel Studios sacara una nueva película de Iron Man, pero ya no está Robert Downey Jr., sino, yo qué sé, Tom Cruise, y la gente siga pensando que esto es una secuela de las anteriores pelis de Marvel y digan, no, no, es que esto es un nuevo universo. O mejor dicho, que no lo digan y den todo por sentado al público y lo único que generan es confusión. Bueno, gente, lo único que pido es por favor, despidan a Lorenzo. Que deje ya morir al Babers, por Dios. En fin, gente, eso era lo que quería venir a hablarles el día de hoy. Por fin, ya me saco esta miniatura del teléfono. Quiero saber, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Déjenme sus opiniones abajo en los comentarios. Es el momento de las preguntas, claro. La primera pregunta. ¿Consideran ustedes que Rise of the Beast fue de verdad un fracaso o que solo importa que los juguetes vendan? Segunda pregunta. ¿Quién consideras que está correcto? ¿El público o la crítica especializada? Y por último, ¿consideras que deben despedir a Lorenzo de una aventura? Y como siempre, el momento, saludos. Un saludo para Si el video te gustó, por favor, dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo, esperando a que Paramount confirme la secuela de Rise of the Beast.